Al igual que muchos extranjeros, Mildred Matara, de 33 años de edad, tenía la idea de que las películas y programas de televisión chinos eran únicamente sobre kung fu, karate y películas de acción. Sin embargo, en un mundo tan cambiante y globalizado, los chinos han logrado seguir con su cultura sin adoptar nuevos estilos de vida que pueden o no ser aceptables para todos. Mildred reconoce que la familia y el matrimonio se han mantenido apegados a su cultura sin interferencias occidentales. Mildred es madre soltera, originaria de Kenia y gran aficionada a las series de televisión chinas, y no solamente por el entretenimiento. Para ella hay valiosas lecciones de vida en los programas de televisión. Uno de sus shows favoritos es Go Lala Go, un drama televisivo sobre una exitosa mujer china. De ella ha aprendido a seguir avanzando, y ahora es una exitosa mujer de negocios también. Antes solía trabajar como recepcionista y tenía un sueldo bajo, pero ahora es proveedora de cereales como maíz, frijol y arroz, entre otros, a escuelas, iglesias y otras instituciones. Tiene un negocio exitoso y sus ganancias le permiten vivir cómodamente con su hijo. Los desafíos a los que se enfrenta en una oficina siendo una profesionista joven y el hecho de que era dominada por hombres y que intentan hacerla menos. Sin embargo, ella se mantuvo firme, persiguiendo su objetivo, subir de nivel. Y así es básicamente como yo empecé cuando comencé a trabajar. Mildred dice que espera seguir trabajando duro como aprendió en la serie de televisión y espera un día visitar China y conocer la gran muralla. Con la ganancia de taquillas de alrededor de 6.900 millones de dólares estadounidenses en 2015, China se ha convertido en el segundo mayor mercado del cine en el mundo. Además, cada vez más películas y series de televisión chinas con diversos temas y estilos están ganando terreno a nivel internacional. Con información de la oficina en Nairobi, Kenia, Noticias Xinhua.